Esta es la zona de 2021, donde van a pedir libertad de todos los migrantes que están bajados. Según el activista Luis García Villagrán, en esta ciudad había 90.000 migrantes bajados desde hace mucho tiempo y que no les dan sus papeles. Seguimos ayunando, lo que pasa es que estamos trabajando en los amparos. El día de hoy vamos a interponer el primer amparo ante los jueces federales en el caso de un niño migrante que necesita estar en la frontera norte. Por ahí está la señora, ahorita se los voy a mostrar. Y hoy los migrantes que quieran caminar con nosotros, los migrantes que quieran ampararse, vamos a caminar hoy a la estación migratoria siglo XXI para decirle al Instituto Nacional de Migración que dé un alto a la represión en contra de la población migrante. Hasta el día de ayer teníamos más de 5.000 personas a las cuales vamos a llevar juicios de garantía ante un juez federal. Primero, para que los atienda el Instituto Nacional de Migración en la Comarca y segundo, para poder caminar a la Ciudad de México y ahí exigirle al presidente el paso hacia la frontera norte. Se está violando el artículo 52 de la ley de migración que establece que todo solicitante de refugio tiene el carácter de una visa humanitaria por un año en todo el territorio nacional en 30 días hábiles. Si bien es cierto que dice la autoridad tanto de Comar como de migración que debido a la pandemia no hay tiempos y formas, también es cierto que por esta pandemia las cosas se agravan en esta ciudad debido a que están detenidos en contra de su voluntad más de 90.000 migrantes de todas las nacionalidades. Esa es la gravedad, no la gravedad que tiene migración ni Comar. Vamos a marchar a la cárcel migratoria a exigir el respeto de los derechos humanos de los migrantes que cesen las hostilidades en contra de la población migrante, las deportaciones, las detenciones arbitrarias, los golpes de los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional.